¿Buscas pagar mucho menos en tus juegos? ¿Estás harto de gastar muchísimo dinero en ellos? Pues te recomiendo que te pases por Eneva.com Ya hay más de 6 millones de personas que estamos ahorrando en juegos de todo tipo Descarga la app y entra a la web que está disponible tanto para España como en Latinoamérica El link en descripción ¿Es posible que Nintendo aún nos guarde una sorpresa antes de que termine el año? Pues hoy vamos a hablar sobre ello Porque en los The Game Awards parece ser que va a haber más World Premiere De lo que en un principio nos han asegurado Y es que después de decirnos que esta terminología se va a erradicar de esta gala Parece ser que va a haber más exclusivas que nunca Y hablaremos en otro vídeo de las de Xbox Pero aquí vamos a centrarnos en las de Nintendo ¿Realmente Nintendo está reservando algo para los premios del Doritos? Vamos a tener más sorpresas interesantes Más cosas de Metroid, de los remaster de Zelda Incluso un remake de Ocarina of Time Algo nuevo al Nintendo Switch Online O incluso cosas de Pokémon Pues todo ello posiblemente podría aparecer en estos The Game Awards 2023 Muy buenas Behinders Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Y recuerda si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más Recuerda dejar un like bien fuerte, suscribirte, compartir, activar la campanita Para estar al tanto de próximos vídeos del canal Vamos rumbo a los 200.000 suscriptores en algún siglo Ayúdenme a conseguirlos Y antes de irse recordar que podéis participar en los TIGA Awards Los premios de la comunidad que seguimos aquí promoviendo No solo porque los hago yo sino porque vosotros sois los verdaderos protagonistas Y podréis ganar premios super interesantes simplemente votando De hecho cosas tan interesantes como esto que tengo por aquí Puedes ganar cositas como esta o puedes ganar cascos tan chulos como estos de Creative Así que si quieres ser uno de los ganadores participa simplemente con tu voto Recuerda que tenemos también noticias eh Votad pero quedaos aquí Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games ¡Hola! Y es que de nuevo volvemos a preguntarnos Que nos está reservando Nintendo para los TGA Mucha gente tendemos a pensar Normalmente casi todos Que Nintendo no son muy dados a hacer anuncios en los TGA Pero nada más lejos de la realidad Realmente Nintendo siempre ha reservado un hueco en los TGA muy interesante Y no solo vamos a repasar eso que han estado haciendo en estos premios Sino la posibilidad de que aquí pudiesen presentar algo Cabe destacar una cosa muy importante Nintendo son los más nominados Son los que más nominaciones tienen en estos premios Ocupan un lugar muy destacado este año Y tengo que recordar que la era Iwata ya no está presente Hay una nueva Nintendo con un nuevo planning por delante Una nueva consola que lanzar Y posiblemente Y esto no sería nuevo Vuelvo a repetir Pudiésemos tener algún tipo de anuncio en estos TGA Para antes de que termine el año Repito Ha habido muchas cosas ya en los TGA Por parte de Nintendo De hecho Bayonetta 3 tuvo una revelación En los premios de Geof Kidley Pero también hubo cosas muy destacables Tuvimos Bayonetta Origin La expansión de Fire Emblem Y también tuvimos incluso revelaciones De luchadores en Smash Bros DLC de Zelda Breath of the Wild Por lo tanto yo creo que no es tan descabellado Que podamos tener entre anuncio y anuncio Esto de Nintendo Y también entre nominación y nominación premiada Que a nadie le importa luego realmente de la organización Porque solo le prestan atención a los GOTY Y ni eso En fin La gente vemos estos premios Por lo que los vemos Y la pregunta que lanzo aquí es ¿Querés que Nintendo anunciara algo? Lo vuelvo a repetir Porque no para de rumorearse de todo esto Ya hice un vídeo al respecto Pero aquí vamos a profundizar más Y es que Personas que potencialmente podrían tener conocimiento de proyectos Han dicho cosas bastante relevantes Se están ya rumoreando cosas como que pueden presentarse DLCs de algún juego De hecho bueno Si ir más lejos A fin de año estamos teniendo sorpresas Como que el DLC de Pokémon va a ser finalmente lanzado en diciembre Cuando ya con esa fecha de invierno Nos temíamos que hasta enero, febrero o incluso marzo No fuese lanzado Podríamos obtener un nuevo vistazo A otro nuevo DLC O una expansión del vistazo que ya hemos tenido Al disco índigo Que es como se llama este Pokémon Por lo tanto Hay que tener en cuenta Que Nintendo ha estado lanzando Pildoritas a lo largo de este año Para seguir Teniendo anuncios fuera del último directo de septiembre Como también posiblemente Una de las cosas que más nos hayan sorprendido Ha sido Jet for Gemini Incluido en el Nintendo Switch Online Lo cual podría darnos también A nuevos anuncios en dicho servicio Pero algo que se está rumoreando demasiado Es Zelda Zelda Ocarina of Time No para de rumorearse Con un remake O remaster Que llegaría en estos premios Tendríamos Según alguna fuente por ahí La revelación Antes de que termine el año De la vuelta del héroe del tiempo Mucha gente esto lo ha ligado al anuncio Desde Live Action Que Nintendo ha confirmado de Zelda Pero por otro lado Se dice que esto de Live Action No tiene nada que ver Con esto otro Que Zippo ha secundado A Ser Cantoto Y sus palabras Crípticas Que luego borró de Twitter Va a haber un Zelda Ocarina of Time Remake Sinceramente Creo que Nintendo Va a volver a sacar un Zelda Ocarina of Time Creo que el lanzamiento en 3DS Es algo que estuvo muy bien Pero que no se exprimió Como se podría exprimir hoy en día Un Zelda en alta resolución Ya no tiene por qué ser necesariamente Un Zelda remake como tal Sino simplemente Un gran lavado de cara Del de 3DS Con texturas HD Como estáis viendo en pantalla Que sería brutal Y creo que podría ser posible Además Todo este rumor se intensifica Tras las declaraciones de Eiji Aonuma Donde menciona Que los jugadores más nuevos De Tears of the Kingdom Probablemente no saben Quién es Rauru Un personaje Ya sabéis Fundamental en Tears of the Kingdom Que también hizo su aparición En forma de ciudad Con un nombre de una ciudad En Zelda 2 Link's Adventure Y también Hace oficialmente Su primera aparición En Zelda Ocarina of Time Muchos dicen Que posiblemente Se esté refiriendo A este nuevo Zelda Ocarina of Time Remake Que podría aparecer En el evento De J of Kigli Yo creo que Nintendo Se van a guardar Tremendo anuncio Para una sucesora Lo primero No creo que saliese Para el actual Nintendo Switch Porque si este anuncio Asistiese Creo Que lo suyo sería Anunciarlo para la sucesora Que la sucesora saliese Con este mega bombazo A no ser que tuviésemos La sucesora anunciada aquí Cosa Que ya te voy diciendo Que dudo bastante No creo que Nintendo Vaya a lanzar Un anuncio De su sucesora aquí Por lo tanto No va a haber un anuncio De Zelda Ocarina of Time Remake Repito Bajo mi propio criterio Lo que si que creo Que podría haber De Zelda Y creo que va a haber Fíjate que algo Me huele a mi Porque esto ya se ha hecho Con anteriores relanzamientos Como Bayonetta 1 y 2 Son Zelda Twilight Princess Y Wind Waker HD Directamente extraídos De Wii U A la Nintendo Switch Posiblemente esto podría darse Zelda Twilight Princess Y Wind Waker Podrían ser dos candidatos Perfectos para ser mostrados En la gala del Doritos Y así por fin Que se cumpla Este ciclo Que parece nunca tener fin de Va a salir Zelda Wind Waker Y Twilight Princess Va a salir Zelda Wind Waker Y Twilight Princess Y nunca sale Pues si Ya saldrían Ya saldrían Ya los tendríamos aquí Y yo apuesto Porque esto va a ser el anuncio Y no un Zelda Ocarina of Time Remake Yo no creo que vaya a haber Un Zelda Ocarina of Time Remake Creo que va a ser esto Pero repito Son meras especulaciones Lo que si está claro Es que algo de Zelda Parece que va a haber Y si algo hubiese En estos Game Awards Yo optaría por Wind Waker y Twilight Y Princess HD Antes que por un Ocarina of Time Remake Aunque ojo Me encantaría Un Ocarina of Time Remake Pero ello conllevaría Que saldría en la actual consola Y creo que esto Deben de aprovecharlo Y lanzarlo en un hardware Con una potencia gráfica Más bruta Donde pueda lucirse un remake Que realmente creo que La gracia va a estar En el apartado gráfico Que hay un salto Muy burro Por otro lado También Corren varios rumores Bastante insistentes De que podríamos ver Algo de Metroid Algo de Metroid Prime 4 Yo lo descartaría Directamente Porque creo que Metroid Prime 4 Es la gran baza de Nintendo Para el próximo sistema Creo que va a ser Un juego intergeneracional Creo que necesitan Enseñarlo de otra manera Y creo que los The Game Awards No es el lugar correcto Pero por otro lado Y como ya hemos dicho The Game Awards Es un lugar idóneo Para que Nintendo Anuncie remasters Y cosas quizás No tan mayores Pero que son Muy interesantes Y aquí podría entrar El que podríamos tener Una revelación En plan Shadow Drop De ya disponibles En la ISO De los Metroid Prime 2 Y 3 remasterizados Posiblemente al estilo Pikmin 1 Más 2 Por unos 40-50 euros A la venta Disponibles ya En la ISO Pero a la venta Más adelante En formato físico Recordar Que se rumorea Que estas versiones No serían como La de Metroid Prime HD Estarían menos curradas Sería algo así Como Pikmin 1 Más 2 Que no es como El Pikmin 3 Deluxe Algo así Diríamos En definitiva Creo que Metroid Va a tener presencia En la gala Pero Sinceramente No creo que vayas Ver nada de Metroid Prime 4 Aunque Podrían salir A dar un mensajito En plan de Agradecemos a los fans Todo lo que han estado esperando Prometemos que el desarrollo Va muy bien Y tenemos que enseñaros Este anuncio que tenemos Que es Los remaster Del 2 y del 3 Ya disponibles en la ISO Entre que sale y no sale La próxima entrega de Metroid Que sigue Su curso natural Creo que Metroid Estaría muy bien Que tuviese algún tipo De presencia aquí Y por supuesto La saga de Legend of Zelda Y Mario Sinceramente No me mojaría demasiado Pero voy a dar mi opinión Del por qué yo creo Que Mario aquí No va a hacer acto de presencia Porque ya hemos tenido Todo lo que se puede tener Sobre Mario Aunque si bien es cierto Que podríamos tirar algo De Princess Peach Showtime Creo que Aparte de Metroid Esto podría ser posible Es la oportunidad Perfecta Para volver A vender este juego Con un nuevo trailer Con un nuevo gameplay Que de nuevo salga aquí Yo creo que va a haber Publicidad de este juego Y creo además Que Nintendo Esto va a ser Por lo que apueste No creo que mostrase Nada de Mario Para opacar este Princess Peach Showtime Que por cierto Pinta muy bien Y creo que va a ser La baza importante De Nintendo Al respecto De lo que se muestre En estos The Game Awards En cuanto al universo Mario Porque ha salido Super Mario Bros. Wonder Porque creo que Cualquier otra cosa Sería tapar A este juego Que va a ser El gran lanzamiento Por ahora Que tenemos Para el año que viene Quitando Remake y remaster Que ya hay Entre Luigi's Mansion Y Paper Mario Así que yo creo Que con esto Nintendo Podría tener Yo creo que algo Muy interesante En cuanto a anuncios Ya tendríamos Varias cosas Que no son Excesivas Pero si Muy interesantes Algún DLC Sorpresa Posiblemente También podría haber Como bien he dicho antes Debido a estas sorpresitas Que tenemos Siempre de última hora De Nintendo Y en definitiva ¿Nintendo realmente Se van a atrever A echar toda la carne En el asador De los The Game Awards? Microsoft Por lo pronto Si Se han atrevido De hecho Voy a hablar de ello En un video Próximo video El que vaya detrás de este Voy a hablar al respecto De esto Porque es muy interesante Lo que Microsoft Va a hacer Siempre son los grandes Ignorados Pero siempre apuestan Muchísimo Por los DGA Y estoy seguro Que Nintendo Aunque en menor escala Quizás Estén siendo conscientes De la trascendencia Que puede llegar a tener Usted o no Este evento Y quizás les convenga Ahora que son una compañía Más de masas que nunca El tener pequeñas Pildoritas del futuro Aquí en este evento Y esto que os he dicho Simplemente Es lo que más Se está rumoreando Lo que más se está hablando Por la red No significa Que no pueda haber Otras cosas O que todo esto Al final No esté aquí La verdad es que Todo esto Son más conjeturas Que otra cosa Y todo dependerá De lo que nos quiera Nintendo Traer a estos TGA Hay que decir Que Reggie Que ha estado siempre Ligado a Nintendo Aunque ahora ya no trabaje Para Nintendo Sigue estando muy ligado Tiene una gran relación Con Geoff Kinley Repito Este año Hay múltiples Nominaciones De Nintendo En los TGA Lo cual Todo nos podría llevar A pensar A que esta vez Posiblemente Nintendo Vayan más cargados De información Y nos puedan ofrecer Anuncios Que nos llenen De alegría A los usuarios Yo descartaría Completamente Una Nintendo Switch 2 Creo que no va a haber Nada de nuevo hardware Hasta el año que viene Mínimo hasta marzo O abril Por lo tanto Yo en resumen Como ya os he dicho En el vídeo Me espero Algún DLC Me espero Algún remaster Y alguna sorpresita Quizás de algún juego Que no conozcamos Que no sea de gran tamaño Posiblemente O algún teaser Podría darse lugar Aquí Así que solo falta Que tengamos este evento Y que soñemos un poquito Con lo que pueda haber Porque oye Soñar es gratis Es bonito Es maravilloso Y estoy seguro Que haya lo que haya Habrá mínimo Algún anuncio Que nos emocione Esa noche Y yo os recomiendo Como siempre digo Que la viváis Aquí conmigo En Behind the Games Vamos a estar A las tantísimas De la madrugada Va a empezar A la 1 de la madrugada Creo O a las 2 O a las 3 No lo sé Vamos a tirarnos Muchas horas ahí Así que Con un buen café nocturno Estaremos aquí Viviendo los premios Y veremos a ver Lo que Nintendo Nos ofrece Por lo pronto Yo ya os puedo decir Que lo que nos ofrece Son muchas premiaciones En muchas categorías Y Zelda Tears of the Kingdom Puede que se lleve El goti Repetirá Pues no lo sabemos Pero A mí Sinceramente Lo digo Me da mucho igual Si Zelda Tears of the Kingdom Repite o no A mí lo que me importa Es que aquí Sucedan Cosas Y el niño Bill Clinton Será una de ellas Ya sin broma Me encantará Que surjan cosas Pero cosas interesantes Y anuncios interesantes Para los usuarios Para que podamos disfrutar Esta maravillosa noche Que haya más que comerciales Es vuestra oportunidad De decirme aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que opináis Al respecto De los TGA Y Nintendo ¿Creéis que en esta ocasión Nintendo va a ir Un pasito más allá Y van a mostrar más cosas? Recordad que ya han mostrado Cosas en el pasado ¿Qué creéis que Nintendo hará aquí? ¿Se lo tomará simplemente Pues como un ratito Para lucir sus juegos En diversas categorías? Aprovecharán Para mostrar nuevos juegos Lo que sí parece Es que la competencia Sony por ahí algo tiene Xbox por ahí algo tiene Y los World Premiere Que parece que no iba a haber En la gala del Doritos Van a acabar estando Yo aquí me despido Behinders Ahora repito Vuestro turno Y también recordad Que me podéis dejar Un like bien fuerte Que podéis suscribiros Compartir Activar la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos Del canal Os vuelvo a recordar Que quedan muy poquito tiempo Ya quedan 7 días Para que los TIGA Terminen Y vuestro voto Es fundamental En comentarios anclados Voy a dejar el link De TIGAWARDS.COM Para que votéis Y con vuestro voto Podáis ganar Muchos regalitos Os agradeceré Muchísimo Vuestro apoyo Para que más años Podamos seguir Haciendo estos premios Y quien sabe Si algún año Podamos incluso Tener nuestra gala presencial Como el J of Kidly Si queréis que eso suceda Sin vuestro apoyo Es imposible Así que por favor Apoyéis esta iniciativa Porque con vuestro apoyo Posiblemente Me veáis algún día En un escenario Con el The game of the tier Y bueno no Esto sería en español El juego del año es Bueno Lo dicho Recordad Que si queréis saber Más cositas del mundo De los videojuegos Por aquí os dejo Otro vídeo Para ver Que por aquí os dejo El botoncito De suscribiros Y por supuesto También Primera línea De descripción Tenéis Link en el bajo Digitales muy baratitos Y recordad Que yo os espero Aquí con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games Tres 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 Gracias.